El día sábado se tomó conocimiento a raíz de un llamado de los vecinos del barrio de San José de una moto abandonada, así que bueno, motivo por el cual el personal policial se constituyó al lugar se hizo las obligaciones ahí en la zona, pero no se pudo establecer sobre la propiedad de la misma así que bueno, a raíz de eso se le atrevió la dependencia, la cual permanece todavía acá se corroboraron número de motor, cuadro y demás datos del ciclomotor pero no tiene ningún pedido de secuestro ni nada raro así que bueno, sí se pudo saber sobre el titular que sería de la localidad acá de Gobernador Echeverri y bueno, el jefe de comisaría María Luisa que sería jurisdicción de él el que está haciendo las obligaciones en relación al ciclomotor así que por el momento permanece secuestrada a los fines de establecer la propiedad de la misma O sea, a los vecinos del barrio de San José le llamó la atención eso, que haya estado ahí cuánto tiempo la moto Sí, a ellos le llamó la atención que varias horas habían pasado y la moto seguía ahí y bueno, como estaba en la vía pública, no es cierto, dan aviso, cosa que hicieron muy bien y bueno, en base a eso, después bueno, la investigación sigue a cargo nuestro Bueno, en otro orden, mañana miércoles 19 se va a conocer la sentencia para esta banda de cordobeses que bueno, han cometido ilícitos en Crespo y en la zona Sí, efectivamente son la banda de los cordobeses que eran cuatro mayores de edad de los cuales de público conocimiento, que fueron aprendidos a raíz del hecho cometido la señora Zapata Así que bueno, a raíz de ese hecho fueron aprendidos y bueno, puestos a disposición de la justicia Posteriormente a eso, bueno, mediante juicio abreviado, no es cierto, se ha determinado la... se le ha pedido la condena, condena de tres años y medio para dos de ellos que uno tenía una salida transitoria asistida y el otro tenía una salida condicional Así que bueno, a raíz de los antecedentes que tenían, los cuales uno tenía una causa de la condicional tenía una causa por homicidios y de robo Así que bueno, en este caso, bueno, dos quedarían... quedar firme la sentencia el día de mañana, pasarían a la unidad penal número uno En tanto los otros dos quedarían en libertad con ciertas condiciones y restricciones de las cuales el juez ya le ha sido claro en cuanto a que no pueden ingresar a la localidad de Crespo en primera instancia, como si tampoco molestara a las víctimas porque en realidad se le están sumando a raíz de la investigación que se hizo por las distintas pericias que se hicieron en los distintos lugares donde habrían cometido, habrían sido ellos los autores, después se estableció que sí dado las distintas fracciones que habían quedado en el lugar Así que sumatoriamente a todo eso se va a tratar de, bueno, establecer las condenas el día de mañana ¿Y ellos son los que ingresaron al domicilio de, como usted dice, Zapata y también en el abogado Olseyer? Exactamente, en el doctor Olseyer hay huellas que pertenecen a esta banda así que por eso le digo, esas fracciones son sumatorias a las condenas que se van a dictar mañana Pero no actuaron solo en Crespo, ¿no? ¿También en localidades cercanas? ¿Puede ser en Viales? No, en Viales, por eso, en Viales podría ser otros de la banda, podría ser Lo que sí tenemos, que también están sospechados y que también se están investigando es un hecho acá en Diamante, en el departamento de Diamante, sobre la ruta 11 y bueno, que fue cuando apareció el arma que tenía pedido secuestro así que investigaciones del departamento de Diamante está investigando ese caso más profundamente con la fiscalía en turno que sería ese departamento y en cuanto a la imputación que tienen, bueno, sería robo, tienen resistencia a la autoridad daño porque en plena persecución impactaron un 4K así que, y bueno, y tienen resistencia a la autoridad, ya lo dije eran, sí, son 3 o 4 delitos que se le imputan a raíz de esa cinematográfica persecución que se hizo que nació acá, digamos, en esta localidad y terminó en Paraná Ahora, digo, ¿es común que la sentencia sea tan rápida o el juicio abreviado? porque esto pasó el 20 de junio, este principio del mes de junio y dos meses después ya tienen sentencia Sí, efectivamente, de eso se trata el código de procedimiento nuevo así que está previsto y en buena hora que este sistema haya cambiado la verdad que antes se dilataba mucho los procesos el delincuente terminaba teniendo beneficio si recuerdan el 2x1, el famoso 2x1 el tipo se encontraba detenido en la unidad penal en un pabellón de procesado y mientras pasaba el tiempo iba obteniendo más beneficios y que siempre terminaban saliendo airosos en cuanto a las condenas así que bueno, ahora por suerte con este nuevo sistema de proceso se hace más efectivo y más rápido